Estamos viendo el resurgir del grupo terrorista Estado Islámico con todas esas fugas de combatientes de los centros penitenciarios. También el régimen sirio está ahora retomando algunos de los territorios perdidos en el norte de Siria. Y también vemos como Rusia se postula como el principal mediador ante una resolución posible diplomática de este conflicto. Hoy también se ha hecho pública la carta que el mandatario de Estados Unidos Trump mandó a Erdogan justo unos minutos antes de que lanzara la operación. Es una carta en la que Trump utiliza un lenguaje vulgar, le dice a Erdogan que no sea tonto, que no vaya de tipo duro y que pueden alcanzar un acuerdo. La oficina presidencial de aquí de Turquía le ha confirmado al canal británico BBC que esta misiva enfada mucho al presidente Erdogan y le hizo abandonar definitivamente la vía diplomática.